Entre gallos y medianoche, el DOC fue trasladado al penal de Ancón, desde la base naval donde se encontraba. Hoy estamos tratando de ayudar a un objetivo común. A mí, yo que gano eso, no vale nada, no me interesa, tampoco jamás lo voy a pedir, es nada. Ahí terminará de cumplir su condena. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, aseguró que el ex asesor de Fujimori no tiene acceso a teléfono y su celda es de 3x2. Sobre el traslado de internos ligados al terrorismo, el ministro anunció también que están trabajando en las disposiciones para su traslado. Aunque no faltó congresistas que criticaron la disposición como el congresista de Fuerza Popular, José Ventura, quien aseguró que la medida favorecerá a los miembros de Sendero Luminoso y que es una cortina de humo. Finalmente, el ministro de Justicia anunció que estos cambios son el inicio de una serie de reformas en las instituciones penitenciarias. La batalla de tweets no se detiene entre Keiko Fujimori y Vladimir Serrón. Luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara el traslado de Vladimiro Montesinos a la base naval al penal de Ancon 2, Vladimir Serrón aprovechó para sugerir que el siguiente que debía dejar su cárcel dorada era Alberto Fujimori. Al instante, Keiko Fujimori salió a calificar de cruel la actitud, si se llegara a concretar. Rechazo este cruel y vil chantaje político de un personaje que quiere usar a mi padre como rehén. Mover a Alberto Fujimori en su muy delicado estado de salud sería simplemente un homicidio. Denuncio públicamente este perverso juego de Perú Libre. ¿Se acabó la era de las cárceles doradas? No habrá cambios en el gabinete ministerial, antes del voto de confianza en el Congreso. Si bien era un secreto a voces las molestias de Castillo con algunos ministros del gabinete veñido, el jefe de estado optará por mantener a los actuales titulares. La decisión se produjo en medio de ásperos enfrentamientos entre el profe y Vladimir Serrón el fin de semana, según el medio Sudaca. Desde el serodismo también expresaron su descontento con el entorno palaciego del mandatario, calificados como cadiares. Mientras que los castillistas pedían la salida del premier veñido para obtener el voto de confianza. Tal fue la confrontación de que Pedro Castillo le dijo a Serrón que quería renunciar a Perú Libre. Solo la intervención de Verónica Mendoza pudo calmar las aguas entre ambos bandos, y convencer al presidente de mantener el gabinete por el momento. ¿Habrá reconciliación? Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!